¡Suscríbete al canal! En sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Amigos del fútbol, no se muevan de allí! Esto está por comenzar. Boca Juniors, frente a Banfield. López. González. Capaldo. Bufarini. Es un pase que rompe la defensa. ¡Bravo! Rodríguez. Lolo. Maldonado. Le pega fuerte hacia adelante. Izquierdos. La tira lejos de su campo. Bufarini. Bufarini. López. Fabra. González. Capaldo. Villa. Buen envío para él. ¡Méterse! ¡Impacta el travesaño! Álvarez. Álvarez. Busca a los delanteros con un pelotazo. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! No puede hacer pie. Esto es córner, esto es córner, esto es córner. ¡Sí, señor! Es córner. ¡Ahí, tiro de esquina! Pallero. La juega corta. Traba abajo y se queda con la pelota. Lo toca clarito. Es tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Salvio. Tevez. Capaldo. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Boca Juniors. Toca y toca. Pero sin profundidad por el momento. Gran pase a través de la defensa. Se eleva y cabecea. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Acá tenemos el primer gol del partido. Así es como se cabecea. Bien frontal. ¡Ojos abiertos! ¡Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! El partido está uno a cero. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Bufarini se la saca de encima. ¡Fabra! ¡Teves! ¡Tremendo avance! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Pelotazo a larga! ¡Viva! ¡López! ¡Solo un grito de gol hemos tenido en el partido! ¡Esto continúa uno a cero! ¡Balón largo hacia adelante! ¡Intercepta justo ese balón! ¡Y corta un buen avance del equipo rival! ¡Balón de nuevo hacia adentro! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Allí va! ¡Tira el busca pie! ¡Maldonado! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Para el árbitro es falta! ¡Y tiene un tiro libre a su favor! ¡Amarilla dice el juez! ¡Sin protestar! ¡Bravo! ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Está bien! ¡Fontana! ¡Tremenda barrida! Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Fabra! ¡Fabra! ¡Teves! ¡Fabra! ¡Estaba en posición adelantada! ¡Fabra! 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 ¡Fabra afuera, por afuera grita! ¡Fabra! ¡Fabra! Por ahora, el partido está en su primera mitad, porque se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1 a 0 justificado. 1 a 0 y al descanso. A ver el complemento, cómo se nos viene. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Boca Juniors está ganando por la mínima diferencia. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Fontana. Otra vez. Y el árbitro la cobra, estilo libre. Tiro 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 libre. Atención, que puede convertir. Álvarez. Se anticipa y la aleja del área. Salvio Capaldo decide abrirla por la derecha rompió la defensa, tremendo cabecea, pegó el palo como se salvaron, por favor ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Verdaderamente increíble Marcan dos goles de diferencia y controlan el partido Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota aprovechando ese error Perfecto lo que hizo siguió atento a la jugada y madrugó a todos El encuentro está 2 a 0 El 1 a 0 es una diferencia pobre El segundo gol les dio muchísima confianza Galopo Así gana el balón con inteligencia Galopo vuelve a ganarla Allí está quedándose con la pelota Reciben ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste no hay esfuerzo del arquero que valga Un golazo Se viene la modificación antes de reanudar el juego El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Solo hay un gol de diferencia Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol Pueden poner nerviosos a los rivales Intenta un pase al vacío La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? Traba, lucha y gana el balón Bravo Busca alguna cabeza Rechaza el balón para salir del ahogo Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Y si Si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más ¡Exacto! Capaldo El balón cruza la línea Es lateral La saca fuerte hacia arriba La juega bien hacia adelante Ávila Ávila La juega por la derecha Gran corte justo a tiempo Parece que quiere tirar un centro desde ahí Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Fontana Busca ese pelotazo largo No estaba adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Los dos equipos realizando modificaciones Para tratar de cambiar el curso del partido Tras esta gran ovación La gente se rompe las manos Y sale sustituido Hizo un partido notable No es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada Cada vez más exigente Así que debe estar muy satisfecho con su labor Abre muy bien la defensa con este pase Bajucán arriba Cabezazo ¡Qué otajada por favor! ¡Magnífico el uno! Esta no es una atajada cualquiera Boca Juniors Realiza otra modificación Allí lo ven Abandonando el campo de juego Imagino que está cansado de hacer goles Una jornada inolvidable Hizo muy buen partido Y la gente se lo reconoce Puede llegar a ser un jugador desequilibrante Y hoy quedó demostrado ¡Magnífico lo que hizo! Allí va el centro pasado Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación Para que les amarguen el partido Álvarez Salen de contragolpe Esto es saque de banda Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Coronel Allí la recibe Saca el remate Lo que se perdieron Increíble Rodó Acaba de desperdiciar Una tremenda oportunidad Lo dice todo con su mirada La juega profunda Villa Villa y el centro Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión Forzaron Forzaron saque desde arriba Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Adelanta bien el balón Fontana Está bien ubicado Para encarar Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Es un pase Que rompe la defensa Villa Tremendo el uno Se luce con esta atajada Villa No lo puede creer Remate fue soberbio Pero lo del arquero Es para aplaudir De pie Quiere sorprender Con el córner corto Conduce pegado a la línea Allí va el cabezazo La intención fue buena No la pudo concretar Como debía Aprovecharon bien El espacio que generaron Por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores Cuánta libertad Le dan para tirar El centro Y cuántos problemas Para marcar Dentro del área Las dos cosas No Hoy no están siendo Garantía de nada Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida La recuperan Gran pase a través De la defensa Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Están a segundos De quedarse Con un triunfo Histórico Banfield Lo baja a los brazos Y sigue buscando Sobre el final Dátolo Tremendo centro Mira el reloj Y marca También lo miro El árbitro El árbitro ve Que su reloj Marca Que esto se ha terminado Fue un partido Trabado Disputado Repleto de emociones Ningún equipo Se conformó Con el empate Y al final Se definió Por un solo gol De diferencia Y Dieguito ¿Qué me contás Del partido? La orden del técnico Fue muy clara Atacar por afuera Y aprovechar Cada espacio Que dejaban los laterales Ahí estuvo La clave del triunfo Claro que no sirve De nada Concentrar el ataque Por las bandas Si no tenés jugadores Rápidos y punzantes Amigos del fútbol Llegamos al cierre De esta transmisión Una jornada Puro fútbol Gracias por su compañía De mi parte Junto a Diego La Torre Buenas noches Señores Unos Sagittus DONALD TRUMP